Hoy a propósito de preso, imagínate que hay una periodista argentina a la que le robaron la billetera, ¿vieron eso? Estaba despachando también, le robaron la billetera a una periodista argentina y termina también diciendo, oye mira, pasó esto, termina también en la estación de policía y denunciando esto, mira, ahí está, ahí está, le robaron la billetera, mira, esto está pasando en Qatar, tanta seguridad para qué. Ahí está. A ver, veamos. ...segurando que acá está todo vigilado. Bueno, experiencias cataríes, me acaban de robar la billetera cuando estamos haciendo la salida en vivo. Esta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia porque aseguran que acá está todo vigilado y que lo van a encontrar a la billetera que tenía los documentos, plata, las tarjetas, obviamente es lo que más me preocupa al otro. No me importa nada. Así que bueno, veremos qué pasa. Experiencias que uno esperaba vivir, las vive. Acá estamos, adentro de la estación, mi policía, hicieron pasar un sector de espera solo para mujeres porque está todo dividido. En el sector que está allá están los hombres, se van a hacer a la policía, en el mostrador principal y te derivan. Y ahora viene una policía mujer. Ahí está tanta seguridad, ¿para qué se le robaron la billetera igual? ¿Qué dirá cadén del Emir de Qatar después de esto? ¿Cómo estará el índice de victimización en Qatar? ¿Sabes qué? A propósito del tema más polémico, el día viernes fue que la familia real Qatarí le comunica a Jan Infantino que las cervezas no se venden. Fue la familia real. Ah, mirá. Y ahí Jan Infantino, el presidente de la FIFA, le dice, oye, esta empresa estadounidense de la cerveza, que se va a ver oficial, pagó 100 millones de dólares. Ya digámoslo, Budweiser. Budweiser. Y resulta que la familia que le dice, no se preocupen, no pago la indemnización. Yo te pago. Y Budweiser lanzó ayer un comunicado y dice, bueno, con toda esta provisión que va a llegar a Doha, ¿qué hago con toda esta cerveza con alcohol? La compró. Se la lleva el campeón del mundo. Ah, mirá. Es que es campeón. Así que los brasileños se sacaron esto y empezaron a darle. Porque, obvio, ¿te imagináis? Claro. ¿Por qué no la traes acá? ¿Viste donde se cayó el camión ahí en los valledores? La merma. La merma. También hay merma. La merma para la alegría y un consuelo para la gente que no... Oye, veamos cómo terminó esta historia. Porque, ¿tú sabes lo que le dijeron? Le dijeron, está lleno de cámaras, esta billetera va a aparecer. Sí, o sí. Es verdad. Sí, es verdad. Ahí está. Pero, esta vez está. La entrevista de todo de noticias. Ahí está la colega. Fue un hurto, no fue nada violento, sino que nosotros tenemos las acreditaciones. Por suerte tengo acá, en esta acreditación adentro, te muestro, tengo el pasaporte. Menos mal. Y la carterita chiquita para tener colgada, siempre con las cosas encima, con todo lo que uno necesita, la billetera, las llaves de donde estamos hospedándonos, algún pañuelito para secar la transpiración y no mucho más. Ahí está mostrando la imagen. Estabas bailando, estabas bailando con la gente, sí. Y ahí en ese momento, con la gente que se te suman y se te agrupan y amuchan, yo estoy convencida de que en ese momento fue cuando alguien abrió un poquito el cierre, sacó la billetera y se la llevó. Un carterista. Y ahí yo no me di cuenta, porque estás, mientras estás haciendo, claro, saliendo en vivo, música, ustedes desde allá hablando, entonces uno no toma real conciencia y no estás con todos los sentidos agudizados, más allá de que tomás las precauciones y bueno, me pongo acá más adelante la cartera para tenerlo cerquita, pero la gente se te acerca, somos distintos, es al revés lo que pasa. Nosotros somos como los bichos raros en cuanto también a la etnia, entonces también vienen, te piden muchas fotos de sacarte para sacarte, porque te ven la tele y ven esa diferencia y quieren sacarse fotos con vos. Bueno, y ahí fue ese momento. Después, cuando terminamos la transmisión, quiero sacar la billetera para comprar un agua y ahí me di cuenta que no la tenía, con el plata que tenía, las tarjetas de crédito, los documentos. Y ahí arrancó toda otra parte que te voy a contar ahora, que tiene que ver con cómo se maneja acá la seguridad y la policía, con todo lo que hablamos a diario. Bueno, de inmediato avisé acá, hay policías, no en este perímetro, pero sí en la calle que está atrás de esto que es como una pequeña bahía. Ahí atrás hay policías, de hecho el auto que creo que está ahí en el fondo es un auto policial. Nos acercamos, le avisamos y enseguida nos llevan a otro puesto de policías, hablando en inglés, por supuesto, explicándoles todo lo que habíamos pasado. Y me dice, quedate tranquila que va a aparecer. Mirá. Sí o sí va a aparecer. Yo le digo, mirá, no, ¿qué va a aparecer? A ver, y ellos están convencidos de que va a aparecer. Me mandaron hasta la comisaría, donde ahí arranqué con otra peripecia que es las diferencias culturales. Va a aparecer, va a aparecer la billetera. Está convencida de que va a aparecer. Y yo le decía, ella es como la Karen Duggenweiler de Argentina. Y él como el cepo. Y él como el cepo. Y él es el cepo. Oye. Te lo cedo. Oye, oye, ella parece que le ofrecían hasta cinco años de cárcel. ¿Apareció la billetera, po? ¿Apareció la billetera? ¿Cinco años de cárcel le dijeron o deportarlo? Mira, mira, ella podía elegir qué castillo quería para él. Claro, particularidades de un sistema teocrático.